Ven a gozarla, rica mi cumbia mami Ven a bailarla, cumbia Ven a gozarla, rica mi cumbia mami Ven a gozarla Vamos, vamos negra, a bailar la cumbia Vamos, vamos negra, el mambo y la zamba Vamos, vamos negra, no me dejes así Vamos, vamos negra, yo te quiero aquí Mi bonjón de canela Oye, mecholita, yo te quiero cantar Oye, mecholita, déjate amar Oye, mecholita, yo te quiero cantar Oye, mecholita, déjate amar Mira que tú eres, la más linda de las mujeres Mira que tú eres, la más linda de las mujeres Vamos, vamos negra, a bailar la cumbia Vamos, vamos negra, el mambo y la zamba Vamos, vamos negra, no me dejes así Vamos, vamos negra, yo te quiero aquí Oye, mecholita, déjate amar Oye, mecholita, déjate amar Lobe, mecholita, yo te quiero aquí Lobe, mecholita, ay Lobe, mecholita, ay Vamos, vamos negra, a bailar la cumbia Vamos, vamos negra, el mambo y la zamba Vamos, vamos negra, no me dejes así Vamos, vamos, negra, yo te quiero aquí Vamos, vamos, negra